El superhumano que viaja es el nombre de la charla porque señores, a ver, nosotros lo que queremos en Argentina es turismo, es uno de los factores de competitividad del país donde según he visto vuestro plan estratégico del año 2016 es fundamental y nuestro cliente es un superhumano y los voy a convencer esta mañana. Vamos a ver por qué. El Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, la verdad que hemos estado presenciando una conferencia muy interesante que tiene que ver todo con lo que es la tecnología, cómo influye en nuestras vidas, ¿no es cierto? Con el tema turismo, la gente que a través de internet se comunica y hace reservas y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, muy interesante, la gente estaba expectante a tus palabras y bueno, cortanos un poquito cómo fue esto, cómo está influyendo, ¿no es cierto? En nuestras vidas todo eso. Arrancábamos con una pregunta, ¿cuántos de vosotros no habéis utilizado el móvil esta mañana? Sí, y nadie levantó la mano. Si hubiera preguntado cuántos de vosotros no habéis utilizado el móvil en los últimos cinco minutos, yo creo que tampoco nadie hubiera levantado la mano. Sí, o sea, el móvil es parte de nosotros, se ha convertido ya en un elemento imprescindible en el que recogemos mucha información, o sea, miramos en Google cuando no sabemos algo, boom, y luego en el que además compramos cada vez más, además se le ha perdido ya el miedo a la compra, por eso están creciendo tantos portales como Amazon, como Airbnb y Google, Booking, y entonces eso ya es un nuevo cambio, eso ya es un nuevo cliente, le hemos denominado el superhumano que viaja. Sí. Porque tiene más información de la que tenía antes y es capaz de tomar decisiones más rápidas que cualquier otro. Y aparte que ya, aparte que la gente ya va a lo seguro, antes uno viajaba y, uy, ¿dónde estará el hotel más barato o lo que me convenga más? Ahora ya vienen con toda la información. Para lo seguro, además, las opiniones de otros viajeros se convierten en mucho más importantes que cualquier campaña de marketing del hotel, o sea, tú ya puedes estar gastándote 10 millones de una campaña de marketing, que si tienes dos opiniones negativas, nadie va a ir al hotel. Y has tirado por la borda 5 millones de dólares. Es decir, hoy día se le da más importancia a lo que tú opinas, el último viaje, yo para mí va a ser más importante que lo que me he dado ese camino. Claro. Entonces esto es lo que denominamos el reír, la reputación online, el volver de nuevo un poco, como si estuviéramos en un pequeño pueblo que nos conocíamos todos y sabíamos que había hecho esto. Entonces ese nuevo cliente, ese nuevo superhumano que viaja, como se comporta de distintas formas, no le vamos a vender lo mismo que le diríamos hace unos años. Es que no, es que ya se guía por otras cosas. Entonces ahí es donde hoy hemos hablado de por lo menos claves que tenés en cuenta para adoptar ese cliente. Claro, claro. Y aparte que, como vos decías bien, el que no está adaptándose a las nuevas tecnologías, queda de lado. Como vos decías, también la gente está viendo las opiniones de los últimos clientes y si son las opiniones negativas, obviamente no van a ir. Queda segregado ahí como en el vacío, ¿no? Una empresa hoy día que no tenga presencia en Internet, que te digo yo, que no esté posicionado en Google, que no esté comentado en T-Advisor, que no tenga. Entonces, no le van a llegar clientes, porque es que el cliente no va buscando por la calle a ver dónde se va a parar, el cliente lo mira en Internet. Entonces, lo siento, pero hay que estar ahí porque el nuevo mundo se construye dentro de ese sistema. Y el que está fuera, pues no existe. Y todo lo que es la economía, como decías vos, la economía corporativa, ¿no? Toda la gente que se comunica y comparte como un yate o una casa o un viaje, es muy interesante, ¿verdad? O sea, al final es una nueva fase, es una evolución, es un nuevo modelo económico, habría que estudiarlo, ¿eh? Porque esto es muy importante lo que nos viene encima. Un nuevo modelo en el que todo se va compartiendo. Hemos hablado de ejemplos sobre turismo, ¿vale? Pero esto nos lo podemos llevar prácticamente ya a todos los sectores. La gobernanza, y hay países que están empezando a estructurar sistemas de gobernanza colaborativa, en la que la opinión de la gente va a reformar o va a mover regulaciones, etc. En la creación de la empresa, por ejemplo, la co-creación está haciendo que se generen grandes proyectos a nivel mundial con co-creación de personas que todos trabajan sobre un tema. Incluso ponía el ejemplo del taladrador entre vecinos. Yo tengo un taladrador que reutilice una vez al año, que lo tengo fieso en casa, pero hay una aplicación que ya sabe que tú y yo estamos cerca, a menos de 500 metros, porque estamos geoposicionados por nuestros móviles, y cuando tú pides el taladrador, sale que puedes venir a mi casa, que yo te lo voy a dar. Y directamente una transferencia en Paypal de 2 euros, o de 200 pesos argentinos, que va a tu cuenta. Esto no es una moda. Esto es así. Va a haber entonces un postcapitalismo basado en la colaboración. Puede ser bueno para el planeta, desde el punto de vista de que va a haber más sostenibilidad. Es decir, no va a hacer falta producir tantas cosas. Vamos a compartir. Y también yo quiero que nos quedemos con la parte positiva. Se van a generar muchísimas nuevas oportunidades para todo. Y no solamente el tema turístico, ¿no? Si no, también hablabas, vos entiendas de la energía, ¿eh? La energía solar, que ahora que está exponencialmente bajando los costos, ¿cierto? De mi punto de vista es real que hoy día podríamos prácticamente abastecerlo de energía renovable. Se limita totalmente la producción para que no se haga. De hecho, en España, donde yo vengo, se ha puesto una tasa para que a la gente no le salga barato producir energía solar. Para que las compañías eléctricas que tienen los lobbies, los monopolios energéticos, sigan vendiendo. Esto es así. Pero que eso no va a ser así en los próximos años. No se puede parar. Porque ya, por ejemplo, democrático, tú no puedes sostener que estás poniéndole impuestos para que tú y yo no podamos producir nuestras propias energías. Entonces, como ya es, digamos, bastante difícil de mantener eso, al final lo que está ocurriendo es que, como decía, se produce un efecto SWAN en el que la energía cada vez más barata de producirla. Por ejemplo, la energía solar, empezábamos en 70 dólares el kilovatio y ahora vale menos de 0,20. Es decir, ya hoy día es más barato consumir energía en España producida por ti que estar enganchada en la red. Si eso no lo llevamos al turismo, pues va a ser, bueno, imagínate, el turismo necesita mucha energía. Energía para transportarnos de un punto a otro, la gasolina, energía para poder mantener las instalaciones hoteleras, la gran infraestructura, energía. Toda esa energía, al ser más barata, va a permitir que haya más movilidad. Si tienes menos costes, va a viajar más. Así que es una buena noticia. Bueno, la verdad que te quiero agradecer y te quiero dar la bienvenida a nuestro país y seguramente mañana vamos a estar acompañándote y otra charla mañana tuya. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Estupendo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Es algo puro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Es decir, es que tenemos que vivir en la innovación. Hace unos años hablábamos mucho, estábamos de moda, el tema de la calidad. Pero ahora todo el mundo habla de innovación. Y es que es verdad que el que no se engancha en esto está fuera de juego. O sea, hasta los abuelos se abren una cuenta de Facebook para seguir a sus nietos. Porque si no, no los ven. O sea, o estamos en innovación o no existimos. O sea, hay una documento ficción alemana en la televisión pública alemana que dicen qué ocurriría a una persona dentro de 15 años si lo desconectan de Facebook. Se muere prácticamente. Se queda arrinconado del mundo. O sea, es un drama, ¿no? Es como lo que el viento se llevó. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Acercate un poco más. Acercate. Comiénzame a abrazar. Tus manos son el manantial. Tus brazos son el rojo mar. Quisiera estar dentro de ti y tus latidos poder sentir. Si tú no estás, no soy feliz. Come baby, come. Come to me. Come baby, come to me.